Fueron atacadas varias bandas delincuenciales que se dedicaban al hurto, tráfico de estupefacientes y tentativa de homicidio en el sur de Santander. Combate entre Ejército y ELN dejó tres soldados heridos en San Calixto, norte de Santander. La Policía Nacional en el municipio de San Gil, el pasado fin de semana, realizó actividades de control y prevención en la Plaza de Mercado de esta localidad. Espera ampliación de esta información en instantes. La Policía Nacional continúa su operatividad en el municipio de Ocaña con el fin de mitigar la delincuencia en esta región del país. Los detalles más adelante aquí en Oriente Noticias. Por embargo, ambulancias del Hospital Universitario de Santander no pueden movilizarse. Un policía resultó herido tras fuego cruzado entre ELN y Rastrojo. En el municipio de Málaga salieron manifestantes exigiendo no más maltrato animal. En Oriente Noticias ampliamos esta información en minutos. Más de tres kilómetros de placas huellas por valor superior a los 5 mil millones de pesos ha realizado la actual administración del municipio de Sucre, tanto en el sector urbano como en los tres corregimientos que conforman su jurisdicción. Conozca detalles en esta emisión de Oriente Noticias. El Consejo Municipal destacó a varias personas que en Pamplona se han desempeñado en lo ambiental, en lo educativo, pero también en la música. Ampliaremos esta información en minutos. Barranca Bermeja y Puerto Wilches le cumplieron a los niños con cáncer. Participación activa en la Tapatón. En segundos, los detalles aquí en Primera Emisión. Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Oriente Noticias. Primera emisión. Bienvenidos todos los televidentes en esta nueva semana. Semana llena de mucha información. Todos los hechos durante el fin de semana en el Oriente Colombiano. Aquí los tenemos en esta presente emisión. Un bendecido día para ustedes. E iniciamos con recomendaciones bien importantes para todos los conductores. En las ciudades del Oriente Colombiano, donde rige la medida de pico y placa. Por eso hoy saludamos a José Elías para que nos hable justamente de cómo se encuentra esta restricción. Buenos días. Karen, muy buenos días para usted y para nuestros televidentes. Iniciemos con el pico y placa. ¿Cómo se comporta en Bucaramanga? Hoy, ¿qué dígitos están? El 5 y el 6. Y no pueden circular de 6 de la mañana a 8 de la noche en Bucaramanga. Vamos ahora a Pamplona. En Pamplona los dígitos son 1 y 2 y no podrán circular los vehículos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Conozcamos ahora el pico y placa en Ocaña. Allí los dígitos son el 0 y 1 y va de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y en la capital de Norte de Santander, la medida aplica para los dígitos 1 y 2 y va de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche en diferentes lapsos de tiempo. Muy bien, muchas gracias por esta importante información. Hay que tenerla entonces muy presente para evitar cualquier tipo de sanción. Nos invitamos también a conocer todos los hechos que ocurrieron en horas de la noche. Aquí está el informe entregado por el lente nocturno de Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con varios accidentes y riñas en el área metropolitana, iniciamos este segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. Este es el momento en que los paramédicos de las ambulancias de emergencia atienden un aparatoso accidente de tránsito ocurrido entre una motocicleta y un vehículo de servicio público que dejó como saldo tres personas heridas. El accidente se presentó en la calle 16, entre carreras 33 y 34, frente a la plaza de Mercado Central. Según testigos, el siniestro vial se presentó cuando al parecer los dos tripulantes del velocípedo, quienes al parecer se encontraban en estado de ebriedad, se estrellaron de frente contra el taxi. Los móviles del hecho son motivo de investigación. Continuaba el recorrido del lente nocturno y hacia las 8 de la noche del domingo, el equipo periodístico pudo captar el momento de un hecho de intolerancia, cuando un conductor de un taxi se trenza golpes con un pasajero en plena carrera 33 con calle 34 del barrio Cabecera del Llano. Por varios minutos los implicados en la riña se golpearon y se insultaron hasta que el pasajero, el cual al parecer estaba en estado de embriaguez, abre la puerta del taxi y la tuerce, acrecentando el problema callejero. Minutos después llegaron los uniformados de la Policía Nacional al lugar de la gresca, donde procedieron a hacerle los comparendos a los enfurecidos ciudadanos. Atravesado sobre la carrera 22 con calle 11, quedó este vehículo particular marca Clio color gris, después de ser golpeado por este taxi la noche del domingo. A pesar de lo aparatoso del accidente, solo una mujer resultó herida. En estos momentos los paramédicos de las ambulancias de emergencia llevan a la mujer lesionada en el accidente ocurrido aquí en la carrera 22 con 11. Al lugar llegaron los organismos de auxilio y las autoridades para ayudar a los lesionados y hacer la investigación del hecho. Según testigos, la culpa al parecer sería del taxi por haber omitido la señal de pare. Sin embargo, serán las autoridades viales las que determinen las responsabilidades y los móviles del accidente. Finalizando la noche del domingo se presentó otro grave accidente de tránsito a la altura del anillo vial entre esta motocicleta color rojo. Este vehículo marca Chevrolet y un tercer automotor que dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellos una bebé de tan solo 11 meses de nacida. Se presenta a la altura de la intersección hacia Mediterráneo. Tenemos involucrados dos automóviles y una motocicleta. En el carro de la mitad me comentó el que actúa en esta diligencia en calidad de primer respondiente policía, de que viajaba una bebé, la cual fue remitida para descartar de pronto una posible lesión. Las autoridades de tránsito señalaron que iniciaron el proceso de investigación del triple accidente para sustentar con las cámaras de la zona quién sería el responsable del mismo. Con la cámara de Cristian Suárez informó para el Ente Nocturno Daniel Pedraza Mantilla. Muy bien, gracias a Daniel y a Cristian por este reporte sobre los hechos ocurridos en horas de la noche. Hay preocupación en zona del Catatumbo. La población civil sigue atemorizada por los diferentes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN. Hay nuevos heridos y un nuevo hecho lamentable que se registra en esta zona del país. Samir, muy buenos días. Adelante. Karen, muy buenos días para usted, por supuesto, para los televidentes. Feliz comienzo de semana. Así como lo usted indica, hay mucha preocupación en zona rural de San Calixto, que pertenece a la importante zona del Catatumbo Norte Santanderiano. Este combate de encuentro se registró en el sector conocido como El Perdido, área rural de este importante municipio, en donde uniformados del Batallón de Combate Terrestre Número 9, que pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3, tuvieron un combate de encuentro con miembros de la estructura Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, en momentos en que los uniformados se encontraban realizando operaciones de despliegue en esta importante zona para garantizar la seguridad de las familias campesinas y también para garantizar que no se extienda los cultivos de hoja de coca en esta importante zona. Producto de este combate de encuentro, 13 uniformados del Ejército del Batallón de Despliegue Rápido Número 9 resultaron heridos. Los enfermeros del combate rápidamente los atendieron en el lugar, tuvieron que llamar a un helicóptero quien los sacó vía aérea hasta la capital del norte de Santander, en donde a esta hora están siendo atendidos y están fuera de peligro afortunadamente. En un reciente comunicado de prensa, el Ejército Nacional en el departamento manifestó que en esa zona del municipio de San Calixto delinque el ELN, específicamente esta estructura denominada Carlos Armando Cacua Guerrero. Manifestó también en un comunicado que reitera su compromiso con la comunidad del Catatumbo y seguirá desarrollando operaciones militares contra el accionar terrorista de los grupos armados organizados para proteger a la población civil y neutralizar las finanzas de estos grupos que operan en el norte de Santander. En este momento, en esa zona, en el sector del perdido y en otras zonas rurales de San Calixto y otro municipio del Catatumbo, se encuentran realizando operaciones militares el Ejército Nacional, tropas de fuerzas especiales para asestar un contundente golpe contra las estructuras delincuenciales del ELN y otros grupos armados al servicio del narcotráfico. Pues lamentable que estos hechos de violencia se sigan registrando en la zona del Catatumbo que ha sido afectado durante muchos años. En el norte de Santander ocurrieron estos hechos, pero aquí en el departamento de Santander las autoridades atacaron varias bandas delincuenciales que operaban sobre todo al sur de la ciudad. Elías. Así es, Karen, pues las bandas se dedicaban a diferentes modalidades, a delinquir en diferentes modalidades. La primera es conocida como Los Invisibles. Se dedicaban sobre todo al hurto a personas en la modalidad de atraco con armas de fuego. Fueron capturados cinco personas, entre ellos el jefe que se hacía llamar El Gringo. Los Invisibles eran acusados y eran responsables de un hurto que ocurrió el 2 de diciembre de 2018 en zona rural del Socorro, donde se llevaron 40 millones de pesos y le ocasionaron heridas a un comerciante de café. Según las autoridades, la modalidad que utilizaban era que identificaban a las víctimas y las abordaban en lugares despoblados y les quitaban sus pertenencias, dinero en efectivo y todo lo que llevaran. Ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de hurto calificado y agravado, porte de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa. La otra banda se denominaba Los Carneros. Se dedicaba al hurto de ganado. ¿Qué hacían ellos? Despostaban y desprezaban las reces en las mismas fincas de donde las robaban. Son acusados de robar alrededor de 37 reces en 6 fincas diferentes y esto les dejaba una ganancia semanal de unos 10 millones de pesos. Ellos vendían la carne en las famas del sector a precios muy bajos, pero en condiciones demasiado insalubres. La tercera banda, denominada Los Gomelos, era un grupo delincuencial común que se dedicaba al tráfico, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en menores cantidades. De acuerdo a las labores de inteligencia, usaban las viviendas de los barrios para el almacenamiento y distribución de marihuana y clorhidrato de cocaína, bajo la orden de su cabecilla, conocido como el pocheco. Hacían entregas a domicilios en zonas recreativas como parques y vías públicas. Hacían una venta semanal de alrededor de unos 600 gramos de marihuana y unos 120 gramos de base de coca, garantizándoles unos 15 millones de pesos mensuales. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Tercera Seccional de Investigación y Juicio de San Gil. Muy bien, pues ahí están entonces los resultados por parte de las autoridades con este tipo de operaciones. Pasamos a otros temas, porque en Norte de Santander se encienden las alarmas por las cifras de malaria que van en aumento. Estefany, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades de la salud? Buenos días, Karen, para usted y buenos días para todos los televidentes. Pues sí, esa es una enfermedad que continúa siendo tema de preocupación en esta región del país. Preocupadas se encuentran las autoridades, porque hoy por hoy ya la cifra asciende casi a las 300 personas que han sido infectadas con la picadura del zancudo transmisor. Es importante resaltar que la malaria es una enfermedad que de no ser tratada a tiempo termina siendo al 100% una enfermedad mortal, por lo que hoy las autoridades buscan aunar esfuerzos para contrarrestarla. La región del Catatumbo ha sido una de las más afectadas, especialmente en el municipio de Tibú. Y la población migrante también ha de terminar siendo la más vulnerable frente a esta enfermedad. Escuchemos al director del Instituto Departamental de Salud. Tuvimos un brote el año pasado bastante grande. Este año ya llevamos 296 casos de malaria que se han presentado nuevos. Estamos, más que todo esto ha sido para la zona de Tibú. Estamos haciendo todo el trabajo, el seguimiento constantemente de estos casos que se han venido presentando. Lamentablemente estos casos se vienen dando con la migración de la población venezolana que llega a trabajar a estas zonas del municipio de Tibú. Y como tenemos el mosquito endémico, pues obviamente eso hace que se nos proliferen los casos. Pues como bien lo dice el director del Instituto Departamental de Salud, la población migrante ha de ser la más vulnerable. Pues podría decirse que de los 296 casos registrados en Norte de Santander, casi que el 90% hacen parte de ciudadanos venezolanos, migrantes venezolanos. Justamente este fue un tema que se estuvo tratando con los ministros de Salud de Latinoamérica, quienes estuvieron en la ciudad y se fueron con esta preocupación y con la promesa de que se creará un fondo internacional a fin de que se comiencen a tratar con más cautela este tipo de temas, de que se comiencen a tratar los focos de contaminación y por supuesto se pueda contrarrestar esta enfermedad en la región. Así es, más actividades de prevención. Estefani, gracias. Pasamos a otra información, esta vez en el municipio de San Gil, porque allí las autoridades adelantan diferentes acciones en la plaza de mercado para prevenir cualquier tipo de delitos. Heriberto Mariscal, muy buenos días. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues estas actividades de control y prevención realizadas por la Policía Nacional fueron enfocadas especialmente en la plaza de mercado del municipio de San Gil. Nos encontramos con más de 45 unidades de nuestras diferentes especialidades haciendo registro y control sobre la plaza de mercado del municipio de San Gil para lograr evitar y reducir el hurto a celular en este sector. Para las personas, comerciantes y demás ciudadanos que hacen su tránsito por este sector del municipio de San Gil manifiestan que es importante esas actividades de control y prevención que realiza la autoridad policial. Me parece una actividad muy buena para la ciudadanía porque previene los hurtos, nos ayuda a todos los ciudadanos. Me parece buena esta actividad porque con la presencia de la policía se previene la presencia del hurto y porque hay más control de los carros para que salgan rafos. Esta es toda la información por el momento. Desde el municipio de San Gil continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Gracias, Heriberto. Vamos ahora a Ocaña, donde también se realizan operativos en contra de la delincuencia. Allí está nuestro compañero Jesús Zúñiga para ampliarnos esta información. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Pues la Policía Nacional continúa su operatividad sobre el municipio de Ocaña. Importantes resultados han entregado en las últimas horas como la recuperación de motocicletas, comparendos por la violación del Código Nacional de Policía y además, importantes capturas. La operatividad en el municipio de Ocaña es constante por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional con el fin de mitigar la delincuencia. En las últimas horas, en el municipio de Teorama fue hallada una motocicleta que había sido hurtada. En el municipio de Teorama, dentro de los patrullajes, el plan antecedentes se tiene en la recuperación de una motocicleta marca Suzuki. Esta motocicleta es solicitada por la Fiscalía Primera Local de Ocaña. Es así que por parte de esta unidad policial se da disposición de la unidad que solicita esta moto. En este momento se encuentra ubicando el propietario de la misma. Asimismo, en el municipio de Ábrego, en momentos de registro y control, se halló un hombre que portaba estrofacientes. Tiene como tal a la hora del cacheo por parte del cuadrante la incautación de 5 gramos de cocaína y 10 gramos de base de coca. Una vez Policía Nacional realiza el procedimiento de judicialización con investigación criminal y se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Han manifestado las autoridades que la operatividad continuará intensificada en la región con el fin de brindarle seguridad y tranquilidad ciudadana. Continuaremos atentos a esta y toda la información que surge desde el municipio de Ocaña. Jesús Zúñiga, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Gracias por toda la información que se origina desde este bello municipio de Norte de Santander. Seguimos en la ciudad de Cúcuta porque, Samir, tenemos información y detalles sobre los enfrentamientos Ricaurte, precisamente, que se han originado desde esta región del país. Karen, así es. Este es un corregimiento que pertenece a la zona rural de Cúcuta. El corregimiento de Ricaurte tiene frontera con Venezuela y allí se enfrentaron miembros de una estructura delincuencial del ELN y también de la banda delincuencial organizada, conocida como Los Rastrojos. En medio del fuego cruzado, entre las 12 bandas delincuenciales, producto del contrabando y del narcotráfico que allí se genera, quedaron en medio del fuego cruzado una patrulla de la policía, quienes inicialmente creyeron que las balas iban en contra de la humanidad de los uniformados. Una de las balas hirió en el talón a uno de los uniformados de la policía metropolitana de Cúcuta. Pero la noticia también va más allá porque minutos antes estaba el alcalde de Cúcuta, César Rojas, haciendo una visita institucional a la comunidad de Ricaurte. Una de las tantas visitas institucionales que hace el mandatario y los cucuteños, pero la caravana ya había llegado a la capital del norte de Santander, por lo que una noticia que desmintió la administración municipal en donde algunos moradores decían y algunos medios de comunicación locales decían que la caravana del alcalde había sido atacada por bandas delincuenciales en la zona, cosa que desmintió la misma jefatura de prensa de la alcaldía de Cúcuta. El hecho fue también aclarado por el coronel José Luis Palomino, el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta. Escuchemos las reacciones y las declaraciones. Había un puesto de observación para garantizar la seguridad de la caravana que venía de Ricaurte. En este instante, en un sector conocido como el Gallineral, del lado venezolano, estaban unos grupos al margen de la ley confrontados, entre ellos el ELN, confrontado con rastrojos. En este instante que estaba la patrulla allí esperando el cierre, se presenta esta confrontación entre grupos al margen de la ley. En un momento nuestros policiales asumieron que el ataque era contra ellos. Se generó la reacción oportuna para salir de este sitio y no ser víctima de un fuego cruzado, donde uno de nuestros hombres resulta lesionado. Se inicia desde ya la investigación. Es pertinente aclarar a la opinión pública que no hubo afectación, no hubo atentado contra el señor alcalde César Rojas. Tanto la Policía Metropolitana de Cúcuta como la Alcaldía de la Ciudad manifestó que esto no va a impedir que el alcalde siga visitando a esta importante comunidad del corregimiento de Ricaurte. A esta hora hay fuerte seguridad allí en la zona, también para garantizar la tranquilidad de los moradores en este importante corregimiento que limita con el estado de Tachina-Venezuela. Muy bien, pues estaremos entonces muy atentos en nuestra emisión central para mayor información. Y ocurrió algo muy particular en el sur de la ciudad de Bucaramanga donde más de 500 familias se quedaron sin el servicio de agua potable por falta de pago. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Así es, es que lo que ocurre es que allí se abastecen por pilas públicas. Entonces, al dejar de pagar el servicio, el acueducto metropolitano cerró las pilas públicas afectando a más de 500 familias del sector. Según la comunidad, la deuda asciende a unos 15 millones de pesos, pero el 70% de esa comunidad está al día con el acueducto. Pero como son pilas públicas, al cerrarlas, todos se quedan sin el servicio. Ya llevan una semana en esta situación. Los barrios son granjas de Provenza Parte Baja, brisas de Provenza, Provenza Parte Alta y Cristal Bajo. La preocupación de la comunidad es que han tenido que sacar agua de un chorro que de un nacedero del sector y las condiciones no son las mejores de salubridad y eso los tiene preocupados, sobre todo por los niños y los adultos mayores, porque esa agua no es óptima para el consumo. Les están llevando aguas también en tanques, pero no es suficiente. Eso es lo que manifiesta la comunidad. Están pidiendo que por favor les instalen el acueducto lo más pronto posible para que así cada uno se haga responsable de lo que consume y no tengan que quitarle el agua a todo el barrio. Esto es lo que ha dicho la comunidad. Pues instalaron ya, digamos, los contadores y ya han hecho un proceso para el acueducto, pero ahí están esperando para que terminen. Ya llevan una semana y están sumamente preocupados. Son 500 familias que se encuentran en esta situación. Los mayormente afectados son los jardines de la región. Los estudiantes, pues, en su mayoría van al colegio INEM. Allí no hay ningún problema, pero sí están, pues, a la espera de que le solucionen cuanto antes esta situación, Karen. Muy bien, pues estaremos entonces muy atentos. Y como usted bien lo menciona, esperamos pronto puedan tener una solución. De otra parte, hablamos ahora del proceso de inscripción de colegios para la vigencia 2020. Estefanny, ¿cómo va ese proceso? Pues el proceso inicia precisamente el día de hoy, Karen. A partir de hoy se podrán inscribir los nuevos estudiantes que deseen ingresar a las instituciones públicas y en concesión de San José de Cúcuta, así como usted bien lo menciona, pues, para la vigencia 2020. Con esta primera etapa de inscripciones se busca planear y verificar qué cupos quedarán disponibles para el mes de diciembre y asimismo lograr la atención oportuna a quienes desean ser reubicados. Este año las diferentes instituciones educativas de la capital norte santandereana cuentan con un registro de exactamente 117 mil niños, niñas y adolescentes que están accediendo al sistema de educación. Y dentro de ellos un total de 10 mil estudiantes migrantes venezolanos y migrantes retornados. Sin embargo, la capacidad de cupos llegó este año al límite por lo que se busca lograr una extensión que permita que la cifra de desescolarización pueda acceder a las instituciones educativas para el año entrante. La Secretaría de Educación Municipal invita hoy a los padres de familia a realizar a tiempo este proceso de inscripción ya que se dará por terminado el 12 de septiembre. Es importante que la comunidad haga lo propio porque nosotros también necesitamos tener al día los calendarios o cronogramas que nos exige el ministerio y cuando un niño es matriculado a tiempo pues se le puede otorgar el cupo como lo ha pedido el padre de familia o lo necesita dándole prioridad a la ubicación de su residencia y en segundo lugar porque pueden aprovechar las estrategias de permanencia. Cuando los padres de familia dejan para última hora o para el siguiente año la matrícula de los niños es difícil que se consigan estas estrategias de permanencia y es difícil que se mantenga el cupo que ellos quieren como tal. La Secretaría de Educación Municipal reitera que ese es un proceso totalmente gratuito que no necesita de ningún gestor y el formato de inscripción los padres de familia perfectamente podrán descargarlos a través de la página web de la Secretaría de Educación Municipal o recibirlos directamente de las instituciones educativas de la ciudad. Muy bien, importante entonces que los colegios se pongan al día y puedan aprovechar este proceso de inscripción. Pasamos ahora a otras informaciones. Durante el fin de semana veíamos que muchas fueron las ciudades que se unieron a la marcha a nivel nacional contra el maltrato hacia los animales pues Málaga fue uno de estos localidades que se unieron también y el reporte a esta hora lo entrega Joana Adar. Gracias compañeros, muy buenos días. Precisamente con esta manifestación se dejaron ver en el municipio de Málaga algunos problemas que se vienen presentando con los animales. Familias salieron con sus mascotas para que la comunidad tome conciencia sobre el maltrato animal que se presenta con frecuencia en la capital de la provincia. En la actualidad estamos viendo muchísimo maltrato animal estamos viendo de verdad que las personas se han convertido en inhumanos prácticamente porque como pudimos observar hoy hay muchos perritos que han sido maltratados solo por una muestra que tenemos acá aparte pues de muchos animalitos que están por fuera sufriendo, pasando necesidades. La tenencia responsable fue otro de los factores que deben tener en cuenta la sociedad indicó Barley Borges. Debemos crear conciencia y sensibilidad acerca de la protección sobre nuestros animales sobre todo los más abandonados, los olvidados, los que están en las calles y que por culpa de nosotros, de nosotros los humanos, de una tenencia irresponsable. En Málaga la gente se queja mucho sobre todo con la cantidad de caninos que deambulan por las calles, muchos sin dueño, otros con amos que descuidan su papel, el cuidado de las mascotas y que generan problemas en la comunidad. Es la información que se registra en el municipio de Málaga, Santander con la cámara de Juan Diego Rojas. Informo para Oriente Noticias, Joana Adarme. Continúen en estudio con más información. Muy buenos días. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias. Ahora nos vamos para Barbosa con nuestro compañero Luis Antonio Camacho quien nos tiene toda la ampliación de la noticia respecto a la reconstrucción de más de cinco kilómetros de Placabueya. Feliz lunes, compañeros. Y así es, el municipio de Sucre es una de las poblaciones más grandes de la provincia de Vélez. Además del sector que conforma su jurisdicción, está compuesto por 13 corregimientos. La actual administración municipal ha construido placas huellas en una gran parte de estos sectores invirtiendo para ello alrededor de 5 mil millones de pesos, según lo confirmó el alcalde Javier Antonio Rojas Quitián. Estamos supremamente contentos en el municipio ya que entendimos cuando llegamos a la alcaldía que la necesidad más grande con la que contaba nuestro municipio era justamente la de la falta de infraestructura vial. Y pues por eso desde ese momento nos dimos a la tarea de la consecución de recursos, la formulación de proyectos y la gestión de recursos para la ejecución de Placabueyas. Al terminar nuestra alcaldía, con el favor de Dios, vamos a poder entregar más de tres kilómetros de Placabueyas ya instaladas en diferentes vías de nuestro municipio. Más de cuatro mil millones de pesos, esos provenientes de regalías nacionales y también de regalías municipales y gestión también ante el INVIAS. Al terminar nuestra administración aproximadamente vamos a hacer una inversión de cerca de cinco mil millones de pesos en Placabueyas en diferentes sectores de nuestro municipio. El mandatario local señaló que deja en proyecto y aprobadas otra serie de placas huellas y recursos económicos para que sean desarrollados por la próxima administración. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González. Feliz comienzo de semana para todos. Igualmente para usted, Luis Antonio, muchas gracias por toda la información y volvemos nuevamente a Cúcuta, 6 de la mañana, 29 minutos. Es importante conocer cómo avanza la movilidad a esta hora de la mañana en las principales vías a la mañana. Karen, pues a esta hora nuestro compañero camarógrafo Juan Carlos Báez se encuentra situado en una de las ciudadelas más importantes que tiene la capital del norte de Santander. Sin duda alguna es la ciudadela de Juan Atalaya. Él está situado en este momento sobre el intercambiador vial, este importante sector que comunica desde esta importante ciudadela a la capital del norte de Santander. Está uno de los puentes muy cercanos, perdón, al intercambiador vial que comunica a la popular subida del indio, que ya no está el indio ahí por las obras de la mega obra del intercambiador vial cercana a la terminal de transportes. 6 y 30 de la mañana a esta hora, tránsito normal, fluidez de servicio público, de motociclistas, de ciclistas y también de las personas que hasta ahora transitan desde ese importante sector hacia sus lugares de trabajo y hacia sus lugares de estudio. ¿Por qué no? Porque ya algunas universidades retomaron otra vez sus semestres. Muy bien, Samir, muchas gracias. 6 de la mañana, 30 minutos. Oriente Noticias, siempre escuchando la voz de las diferentes comunidades. Esta vez nos encontramos en el sector de San Martín. Allí está Carlos Cárdenas, justamente en el Parque Extremo, para conocer cuál es la inquietud que hoy manifiesta la comunidad. Carlos, muy buenos días. Adelante. Karen, para usted muy buenos días y para todos los clientes de Oriente Noticias Primera Emisión, efectivamente me encuentro en el barrio San Martín, bajo el puente García Cadena, el deducto García Cadena. Exactamente nos encontramos en el Parque Extremo, uno de los parques, uno de los escenarios deportivos más importantes del área metropolitana de Bucaramanga. Aquí se han desarrollado importantes competencias de bicicross. Pero aún así la comunidad ha denunciado que este parque ha sido abandonado por parte de la administración municipal. Hay un compromiso por parte de la alcaldía de Bucaramanga de realizar una inversión, pero esta no ha llegado. Por tal motivo, se encuentra en abandono y en un desgaste muy importante. Nos encontramos con Leonardo Correa, él es líder de la Comuna 9. Leonardo, bienvenido. La alcaldía no ha hecho ninguna clase de inversión en este parque. Sí, buenos días. Leonardo Correa, edil de la Comuna 9 para todos. La verdad que la problemática que nosotros más presentamos acá en la Comuna 9, en este parque, que costó tanto dinero, es que la inversión es muy poca. Y la administración, esta administración del alcalde Rodolfo, pues lo que hizo fue minimizar la inversión económica para Inderbuc. Y igualmente, pues es triste que los niños vengan a entrenar y los jóvenes vengan a entrenar en estas condiciones cuando pueden sufrir algún accidente, porque la verdad necesitan muchas reparaciones, tanto el campo bicicloss como otros escenarios deportivos que tenemos, aparte de atrás del parque extremo. Es un parque muy grande, muy bonito, pero necesitamos de verdad la ayuda de la administración. La pista de bicicloss es la más afectada. ¿Tiene un desgaste dentro de esta misma, no? Sí, claro, y lo más difícil es cuando llueve, cuando hay las avalanchas, ya tres avalanchas que se han presentado, como lo dice el presidente acá de San Martín, y todo el agua que viene desde los soles, cuando cae y desborda por los soles, llega hasta acá, hasta el parque extremo, entonces el más afectado es este escenario. Y lo difícil es porque nosotros podíamos ser una ciudad competitiva en los campeonatos de bicicloss, ya que la pista es muy buena, pero la verdad necesita mucha inversión. Igualmente también inversión para ayudarles a los niños que viven en la Comuna 9, donde puedan tener de parte de la administración, de parte de Inderbu, bicicletas, para que ellos puedan venir a entrenar. Y yo quiero hacer el llamado que no solamente sea este deporte, hay escenarios deportivos que necesitan que la administración se active para que podamos hacer otras competencias, ya que los tenemos. Tenemos un escenario grande, hermoso, y es para toda Bucaramanga. De manera curiosa, la comunidad advierte que la única forma de que la administración y la opinión pública le preste atención a este escenario deportivo es cuando alguna persona lo utiliza para actos suicidas, cuando se lanzan del puente, desafortunadamente, en un acto tan tenebroso como es esto, le prestan atención a esta pista. Sí, y pues la verdad, terrible, ¿no? Porque inclusive este año también hubieron esos accidentes y la gente llega a mirar el tema del parque extremo, que es la persona que se lanzó, pero hasta el momento nadie se ha preocupado por denunciar el abandono que tiene esto. Bueno, yo tengo entendido que el presidente de este sector, del barrio San Martín, John Nutrera, ha estado muy pendiente también de ese tema, pero nosotros siempre sacamos la denuncia y siempre sacamos el total abandono que tiene este parque extremo, y pues de parte de la administración no llegamos a nada. Hemos tenido acá, en transcurso de estos dos o tres años anteriores, a Inderbu, los hemos sentado en la parte de atrás y hemos conversado con presidentes y ediles, pero ¿qué pueden hacer ellos si el alcalde recortó el presupuesto para el deporte en Bucaramanga? Y para este escenario que es tan caro, o sea, yo sí le hago invitación a la comunidad en general, aquí pues hay la parte de la seguridad ha mejorado mucho en este sector, aquí vienen niños de otras partes de Bucaramanga, con sus ciclas caras, los papitos los traen, gente que vive en unos sectores de Bucaramanga que son de unos estratos muy altos, que son pudientes, sí vienen a entrenar acá, porque necesitamos el apoyo para bicicletas y para toda la actividad deportiva de Inderbu, para los niños que viven en la Comuna 9 y los niños que están en otros sectores de Bucaramanga, que puedan venir a disfrutar de este escenario deportivo, y que de pronto haya una inversión también por parte de la administración con los niños que viven en el norte, con los niños que viven en ese sector, donde les puedan dar un medio de transporte para que ellos puedan venir a entrenar acá, porque los niños los tenemos que inyectar, es el deporte, y que estén los fines de semana, los días que puedan programarse en la parte deportiva, y por qué no que sean buenos profesionales aquí en Bucaramanga, en biciclose. Leonardo, muchísimas gracias, denunciando a la comunidad del barrio San Martín, que está totalmente abandonado, este escenario deportivo con una inversión tan grande como la ha realizado la administración municipal de Bucaramanga de Fernando Vargas. Compañeros, eso es todo por el momento, Karen, sigue usted con más información. Carlos, muchas gracias, pues esperamos entonces sea intervenida este parque extremo, que tanto lo ha necesitado. Gracias por continuar en Oriente Noticias, primera emisión, momento de trasladarnos hacia el municipio de Pamplona. Allí el Consejo Municipal resaltó el trabajo que se viene haciendo en pro de este municipio. Los detalles a esta hora con Dolicio Maranino Adela. Gracias, buenos días. El Consejo Municipal destacó a algunas personas que en Pamplona se han destacado en lo educativo, como la rectora del Colegio de la Presentación, otros docentes, asimismo un guardaboz que hay personas que en la música han hecho quedar bien en el municipio de Pamplona como los miembros de la banda de músicos del Batallón García Rovira. No podíamos pasar por alto terminando las sesiones del mes de octubre. Nos propusimos hacer una noche que se llamaría la noche de los mejores, el cual, mediante un estudio que se hizo y por proposición de los honorables concejales, logramos hacer un acto para condecorar y asaltar la labor que vienen ejerciendo algunas personas. Lo que señaló el presidente del Consejo es que es importante para la corporación reconocer el trabajo de algunos pamploneses y lo hicieron finalizando el tercer periodo de sesiones ordinarias. Entonces, de esta manera, pues hemos terminado un periodo constitucional en las sesiones del mes de agosto y qué más que este bonito acto que se hizo para toda la ciudadanía de Pamplona. Pues compañeros y televidentes, es la información que registramos a esta hora de la mañana desde el municipio de Pamplona. Me despido y le doy paso a ustedes en el centro de estudio. Les deseo un buen día. Gracias, Dolly. Ahora nos vamos a Barranco Bermeja porque a esta hora Wilson Lozano tiene noticias sobre la tapatón en pro de los niños con cáncer. Wilson, buenos días. Adelante. Buen día. Con éxito y con la participación de las instituciones se cumplió la tapatón para ayudar a los niños con cáncer. Poco a poco se fue llenando el panorama de tapas. Y de tapa en tapa se lograron los objetivos de la jornada pro ayuda a niños con cáncer. No, ya tengo un año que estaba la recogida en la calle de la que encontraba y la iba ahí amontonando. La vez pasada no pude traerla, pero ahora sí ya las traje ya. Bueno, por una buena causa que se oye que es para los niños de cáncer y eso para ayudar a los niños. En la plazoleta de Telecom las instituciones y la comunidad se unieron en esta noble causa. La recolección ha sido excelente a nivel del oriente colombiano y aquí en Barranca mucho mejor cuando todos los entes se unen acá para ayudarnos. Apoyamos con 45 bultos de tapas, aproximadamente 10 kilos cada bulto. En Puerto Wilches también se recolectaron tapas para donarlas a la campaña que lucha contra el cáncer en la población infantil. Según los promotores de esta jornada en el oriente colombiano se cumplieron los objetivos. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano para Primera Emisión. Muy bien Wilson, muchas gracias por toda la información. Volvemos nuevamente a Cúcuta porque tenemos más información sobre el doble homicidio que se registró en Villa del Rosario, este municipio metropolitano de la ciudad de Cúcuta, Samir. Karen, pues en las últimas horas se registró este doble homicidio exactamente en el kilómetro 4 de la autopista internacional que comunica a Cúcuta con Villa del Rosario y posteriormente con la frontera en el estado Táchira en Venezuela. Muy cerca a un establecimiento nocturno o discoteca que hace años fue muy famoso, pero que dejó de funcionar, pero se había alquilado para un evento privado, cosa que no había sido autorizado por parte de la administración municipal, por ende la policía cerró este lugar temporalmente por 10 días. Pero fue epicentro de este doble homicidio, donde un hombre armado llegó y disparó en reiteradas ocasiones contra la humanidad de tres personas que se encontraban en el lugar. Producto de esto, dos hombres murieron producto de la gravedad de las heridas. En un centro asistencial llegaron seis cindos vitales, otro más resulterido y se recupera de las heridas en una clínica de la capital del norte de Santander. Las primeras versiones investigativas de las autoridades indican que estos dos sujetos que murieron en el lugar pertenecerían a una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en un sector conocido como el barrio La Esperanza. Y quien dispararía contra estos sujetos pertenecería a otra estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. En otro sector de Villa del Rosario, conocido como el Morichal. Según lo que indica el coronel José Luis Palomino, hay una disputa a sangre y fuego entre estas dos estructuras de dos barrios diferentes del municipio fronterizo de Villa del Rosario por quien se quedaría del control del transporte de estupefacientes y la comercialización en versiones dosificadas en diferentes zonas de este municipio de la frontera. Avanza las investigaciones. Los dos sujetos que murieron en el kilómetro 4 de la autopista internacional, uno de los que murió, tendría responsabilidad del asesinato de otra persona el año pasado allá mismo en el sector del Morichal. Difícil situación la que allí se registra. Samir, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Por lo pronto también queremos contarles sobre la situación que se viene registrando con algunas ambulancias del Hospital Universitario de Santander que fueron embargadas. Así es, ya tienen una orden de embargo, entonces por tal motivo no las han podido mover. Ya una fue capturada en el municipio de Piedecuesta en el momento en que hacía el traslado de un paciente. Según Germán Yesid Peña, jefe de la oficina de asesoría jurídica del Hospital Universitario de Santander, son bienes inembargables. Sin embargo, el SENA adelanta un proceso coactivo en contra del hospital y por una sanción que le puso el Ministerio de Trabajo al hospital y por esta razón fue embargada una de las ambulancias del Hospital Universitario de Santander. En total son ocho que tiene, las otras siete tienen que permanecer allí en los parqueaderos para que no sean embargadas. Este proceso comenzó en el año 2012, cuando el Ministerio de Trabajo le impuso una multa al Hospital Universitario de Santander por valor de 2.200 millones de pesos por contratación ilegal de personal. Hoy la suma llega a los 4.000 millones de pesos, ya van 1.800 millones de pesos de solo intereses. Hoy el jefe jurídico del Hospital Universitario dijo que pondrá una acción de desacato por cuanto ya existía una tutela que decía que estos son bienes inembargables y que por tal motivo no podía hacerse este proceso, sin embargo se llevó a cabo. Pero lo que dice el director regional del SENA es que esa tutela que existía era por un embargo a una cuenta que se había hecho el año anterior y esa tutela exigió que esa cuenta de la salud fuera desembargada. Ahí continúa, sin embargo, el proceso. Vamos a ver qué sucede con las ambulancias del Hospital Universitario. Muy bien, pues así es. Estaremos entonces atentos. Y de otra parte les contamos que un proyecto cucuteño fue seleccionado por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el fin y qué pasará con ese proyecto, Estefali? Bueno, pues Karen, se trata de Cúcuta contra la drogadicción. Esta es una iniciativa que se ha venido desarrollando con las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Una iniciativa liderada por el docente Eduardo Pérez, por supuesto, con el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal en la que se reúnen a las diferentes instituciones de la ciudad a los niños, niñas y adolescentes. Justamente el último encuentro que se realizó fue el que estamos viendo en pantalla el pasado 2 de agosto. Los docentes reunieron a los estudiantes para que, mediante actividades lúdico-recreativas y con la compañía también de la policía antinarcóticos y bajo el lema consumir drogas no te hace más fuerte, pues estos niños, niñas y adolescentes comiencen a tomar decisiones más asertivas para su futuro. Teniendo en cuenta que este flagelo de las drogas, es un tema que azota a la ciudad y que tristemente ha de llegar a las instituciones educativas. Así que, con el buen impacto que ha generado esta clase de propuestas en la ciudad, el Ministerio de Educación ha seleccionado esta iniciativa para que haga parte del catálogo de textos escolares que estará a la mano de toda la comunidad. Bueno, para la Secretaría de Educación Municipal de la ciudad de Cúbuta es un privilegio y un honor tener una buena práctica educativa como Cúbuta contra la droga de adicción, la cual fue seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional para quedar en un libro como una de las mejores prácticas a nivel nacional y que pueda ser replicada en otras ciudades y en otros contextos. Consideramos que hacer eventos macro, eventos grandes para muchas personas donde incluyan a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, es importante. Entonces, por eso traemos y convocamos a mucha gente a eventos como Cúbuta contra la droga de adicción donde se les pueda dar conferencias y donde se puedan empoderar a muchos estudiantes y a muchas personas de toda la comunidad en general en temáticas tan importantes como es la prevención de sustancias psicoactivas. Estas son propuestas que, por supuesto, siempre hay que aplaudir en la ciudad. Eduardo Pérez, este docente cucuteño, no solo ha liderado Cúbuta contra la droga de adicción, sino también ha contrarrestado temas como el bullying en las instituciones educativas que también son una realidad que azota a la ciudad. Y así también agradecemos a todos los televidentes por su compañía recordándoles que a las 12 y 30 nos vemos en nuestra emisión central. Los dejamos con el café de la mañana. ¡Feliz día!